¡Bienvenidos a Darío Matemáticas! Y al fin llegamos al último día que voy a grabar el álgebra, el día que explicó el teorema de Ruche Frobenius. Curiosamente, este día me he tenido que cambiar de aula, me está dando el sol de frente, ahí están los de la obra haciendo ruido, hoy hay unos pequeños reflejos, pero bueno, haremos lo que podamos para que esto salga lo mejor posible. Repito, el teorema de Ruche Frobenius es muy importante porque nos relaciona todo lo que ya sabemos de matrices y determinantes para la resolución de sistemas de ecuaciones. Y por supuesto después en el bloque de geometría será también muy importante. Entonces, el teorema de Ruche para un sistema de ecuaciones que ya sabemos que se puede escribir de manera abreviada A por X igual a B, donde A es la matriz de coeficientes y, bueno, X es la matriz de incógnitas y B la determina de los independientes, A con la columna B se le llama matriz ampliada del sistema, en otros libros aparece también escrita con esta nomenclatura. Pues el teorema de Ruche dice que un sistema de ecuaciones es compatible siempre que el rango de la matriz de coeficientes sea igual que el rango de la matriz ampliada. Y si no, es incompatible. Como la matriz de coeficientes y la matriz ampliada solo se diferencian en una columna, pues casi pocas diferencias puede haber en el rango. Como nosotros normalmente nos vamos a centrar en sistemas de tres ecuaciones, tres incógnitas o dos, cuatro, pues los cálculos son bastante sencillos, que son los que venimos haciendo todos estos días. Así que resumiendo, si el rango de la matriz es igual que el rango de la matriz ampliada, entonces el sistema es compatible. Pero si además ese numerito coincide con el número de incógnitas, el sistema será compatible determinado. Pero si hay más incógnitas que ese rango, entonces el sistema será compatible indeterminado. Y por supuesto, si estos dos rangos son distintos, el sistema es incompatible. ¿Vale? Recordad que tenemos tres tipos de sistemas, que es compatible determinado, sistema compatible indeterminado y sistema incompatible. Repetimos, el teorema de Rouchet-Frobenius dice que si el rango de la matriz ampliada son iguales, el sistema es compatible. Si ese número coincide con el número de incógnitas, determinado. Si no, indeterminado. Y si los rangos son distintos, sistema incompatible. Bien, recordad que lo que estamos hablando aquí es sobre la compatibilidad de un sistema. En ningún momento me están diciendo que lo resuelva. Eso sería otro apartado aparte. El teorema de Rouchet es muy importante para saber de qué tipo es un sistema. Y ya luego, si me interesa resolverlo, lo resuelvo. Caso particular son los sistemas que son homogéneos. Ya hablamos de ello al principio. Los sistemas homogéneos tienen todos los términos independientes nulos. Por tanto, la matriz A y la ampliada siempre tienen el mismo rango, porque al añadirle aquí una columna de cero, el rango no varía. Por tanto, los sistemas homogéneos siempre son compatibles. Pueden ser determinados o indeterminados. Eso ya dependerá del rango de la matriz de coeficientes. Bien, aquí está presentado el teorema de Rouchet. Es muy importante. Y, por supuesto, ya sabemos calcular rangos. A continuación veremos más ejemplos. Rouchet Rouchet